Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Si es un hombre, que mis perros tienen hambre, si te da calambre, el hombre se lo lea. Tenemos un rapo, yo raban melones con el cabo, dígame cabrones que yo sigo haciendo ya. Que tú no dejes, porque tú te estás quemando a su marruejo, vamos pa' la chola, no hay chalejo, quieto, wey, ole, o te sacamos guacamoles, con la pistola y círculo de caramol, de controles, o te vacío todo el tren soles, juntaron caer y terminaron pa' la corte, viste como el bote nos devuelven. Caldo, todos estos roncan y ninguno puede con la bola. Ese era el padre, el papi, y esto era el bambino. Y ahora te doblan con el otro, pero tan tío, si tú nunca me pides de mi nombre, yo soy tu pesadilla. El primero que salió el bambino. Ey, buquea, el que lo pone a comer brea, el que le frontea y le pichea, con los ojitos colorados, el nejito le campea, subele la casita pa' que vea. Los nejitos me miran y me tiran, son cosas mías, busquen sus vías, y aunque confían de que dominan, ustedes todos me admiran. Ey, se le pusieron los huevos a peso. Sangre nueva, volvió la máquina. Naldo, Nesty, la mente maestra. Nelly, el alma secreta. Daini, volvió la máquina. Are you ready? I'm ready, man. Sangre nueva. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Sácalas, dale, úsala, no le tengas miedo, si esto es donde estoy, primero que se mueran ellos. Este es el remix, Carlos Serrano, Carlos Perea, Córdoba Baila Mambo.